Otra vez hizo de las suyas el centavero de Ricardo Salinas. Ahora lo cacharon pidiendo un moche millonario al gobernador de Michoacán. Así como lo escuchan, no hay nada que mueva más a Ricardo Salinas Pliego que el amor al dinero. Todo lo que pueda vender, lo va a vender. Y para lograrlo, será amigo de quien se tenga que hacer y enemigo de quien tenga que pisotear. No entiende el mundo de otra manera y así se ha manejado siempre, sin importar el partido que esté en la presidencia. Pero lo que se acaba de revelar podría ser una de las peores canalladas, tomando en cuenta que obliga a sus empleados a ir a trabajar arriesgándolos y toda la cosa, sin importarle la emergencia sanitaria. Ya había dejado la vara muy alta. ¿Quieres saber qué fue lo que hizo? ¿Podrá tener consecuencias legales? ¿Qué va a desatarse en estas revelaciones? Aquí te lo vamos a decir. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Tómala. Se revelan más detalles del megamoche que está exigiendo el dueño de TV Azteca al gobierno de Michoacán. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a abordar cómo este señor Ricardo Salinas lo que lo mueve es el dinero y no le basta únicamente con cometer canalladas, desprestigiar al propio subsecretario de salud. El señor está sacando una vez más su colmillote y demostrando que lo único que le interesa es el dinero. Me gustaría mostrarles rápidamente esta interesante nota y sobre todo varios espinosos detalles que se han venido revelando todo esto por el chantaje que está queriendo hacer el dueño de TV Azteca al gobierno de Michoacán para que le den más dinero. Aunque ya prácticamente tiene negociado y ya se anunció que se va a ir a el equipo de Monarcas Morelia a Mazatlán, pues resulta que este señor estuvo pidiendo no solamente 30 millones de pesos al año como no se sabía y ahora se ha revelado que el dueño de TV Azteca le estaba pidiendo al gobierno de Michoacán estos más de 30 millones de pesos por tener el equipo de fútbol. Ahora quería ya no 30 sino 400 millones de pesos y esto, ojo, no es la única cosa. No le bastó incluso que le daban o que le prestaban gratuitamente sin cobrarle un peso de renta el estadio. Por lo tanto, ¿con qué figura se hizo esto? Con una figura de comodato, es decir, se le estaba subsidiando una millonada, además se le prestaba el estadio y prácticamente el gobierno con todo esto estaba desembolsando una fortuna simplemente por tener este circo o este entretenimiento o este equipo de fútbol. Me gustaría que viéramos algunos interesantes y espinosos detalles que se revelan en la nota. A cambio de no llevarse a Monarcas Morelia a Mazatlán, TV Azteca del grupo Salinas le pidió 400 millones de pesos anuales al gobierno de Michoacán para operar el equipo de Ricardo Salinas, el segundo hombre más rico de México. Sin haber solicitado a la Liga MX el cambio de sede, sin avisarle al gobierno michoacano ni cerrar un acuerdo con el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, TV Azteca orquestó desde el jueves 21 una campaña para posicionar ante la opinión pública que irremediablemente Monarcas se mudará a Mazatlán, donde jugará a partir del torneo Apertura 2020. Sin embargo, el lunes 25 comenzaron las negociaciones entre el gobernador Silvano Aureoles y el grupo Salinas, integrado por TV Azteca, para llegar a un acuerdo económico que mantenga al equipo en Michoacán, donde urge atender otros sectores como el económico y el de salud. Aquí el gobernador de Michoacán ha dicho, oye, pues si se trata de un tema de dinero, pues no vamos a poder ceder a ese chantaje. Haremos todo lo posible, haremos todo a nuestro alcance para que se quede. Aquí termina siendo curioso, irónico, porque pues se trata de un tema histórico en donde tiene decenas de años el equipo arraigado dentro del propio estado, dentro de la propia ciudad y simplemente de un día para otro les dicen que sin más ni más se van porque no alcanzó a salir el dinero. Pero eso no es todo. Nos llama la atención que a pesar de eso, TV Azteca, que dirige Benjamín Salinasada, puso presión a Aureoles y a los aficionados del Monarcas en la noche del domingo 24 en el programa marcaje personal que los comentaristas deportivos anunciaron el cambio de sede. La mudanza del Monarcas de Morelia a Mazatlán es un hecho. El martes 26 de mayo no pasa de que se haga oficial, había dicho un comentarista David Medrano. Según dijo Medrano, es insostenible la idea romántica de mantener un equipo en una plaza donde los empresarios locales no le aportan dinero. Y es peor si el 25% de los asientos del Estadio Morelos, propia del gobierno del estado y con capacidad para 35 mil aficionados, fueron vendidos a perpetuidad. Y a la directiva del club no se beneficia de esos ingresos. En Morelia está la base de la empresa de cine más importante de la República Mexicana y de Latinoamérica, una de las empresas más exitosas de la familia Ramírez Cinépolis. En varias ocasiones, la gente de Monarcas se acercó para invitarlos al proyecto para ofrecerles en venta la franquicia cuando surgió el tema de la multipropiedad y no les interesó. Por otro lado, los periodistas de proceso preguntaron a los empresarios de Mazatlán si ellos estaban interesados, que se iban a aportar. De momento, no han dicho nada. Todo parece ser que hay un acuerdo con el gobernador de Sinaloa para que se le otorgue la millonada que quiere Ricardo Salinas Pliego. Lo que nos llamaba la atención, como el gobernador de Michoacán estaba suplicando, rogando, diciendo que no quería que los monarcas se fueran. Ahí publicaba algunos tuits en donde casi casi faltó la escarcha, la música triste y unas lagrimitas para completar la historia porque Silvano Aureoles decía, mi deseo es que Monarcas siga estando en Morelia con su afición, con su ciudad, pero si su decisión final es llevarse al equipo, les doy mi palabra que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la capital michoacana siga teniendo fútbol de primera división. ¡Handy caramba! Lo curioso, lo interesante, que una vez que se dio a conocer todos estos turbios hechos de cómo se estaban exigiendo esta millonada, pues finalmente tuvieron que dar su brazo a torcer y qué fue lo que manifestaron con la pena. El gobierno de Michoacán descarta rescate financiero a monarcas de Morelia. ¿Por qué? Porque simplemente es lamentable o vergonzoso que no solamente les estén dando un estadio, sino también les estén dando esta millonada a cambio de qué? De más chantajes, de más presión, de atenerse a los deseos de este gobernador inconsciente, pues simplemente lamentable. Pero eso no es todo. Lo interesante es que la gente ya se está organizando y planea hacer acciones de boicot en contra de las empresas de Ricardo Salinas. ¿Por qué? Por estar jugando, por estar chantajeándolos con la historia deportiva, con la afición, con el fanatismo que han tenido a este deporte. Por eso se esperan feroces manifestaciones tras hacerse oficial la ida de monarcas. Y ahí se pueden ver algunas fotografías y menciona. El cambio de sede del equipo de fútbol michoacano ha despertado la rabia, la impotencia y el coraje de sus verdaderos aficionados, quienes están dispuestos a todo con tal de descargar su figuria en contra de la empresa propietaria del club monarcas. Así lo ha hecho circular en redes sociales tras darse a conocer de manera oficial el cambio de sede. Grupo Salinas, desde hace unos días, ha estado en la mira de los aficionados debido a las formas que ha tenido en el traslado del equipo moreliano a Sinaloa, quien apenas este 2 de junio, tras dos largas semanas de silencio, oficializaron los cambios. ¡Wow! Así como lo escuchan. Por lo tanto, monarcas anuncia que se va. Las tiendas Electra, Banco Azteca, Salinas y Rocha son algunas de las sucursales que ya han sido advertidas por los funcionarios. mismas que se verán visitadas según han sentenciado, por lo que esperan también un despliegue del operativo, que es lo que harán. Estaremos muy al pendiente de cómo va a ser estas acciones o repercusión de la afición, que está muy enojada. Lo que nos sorprende es cómo en medio de la enfermedad de la contingencia, las empresas de Salinas Pliego ganaron 48 mil millones de pesos en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque se pasaron las indicaciones, la norma oficial, por el arco del triunfo y cómo han hecho pues estos manejos un poco truculentos con sus triquinuelas de a pesar de esos 48 mil millones de pesos que generaron. Resulta que Electra, que es la principal empresa que les genera más dinero, pues registró un desplome del 97 por ciento de utilidades. Aquí podemos ver en la gráfica, es muy muy claro que Grupo Electra es la que tuvo más ganancias, más ingresos. Por otro lado, Banco Azteca, después venta del negocio comercial y sal, después TV Azteca, después Total Play. Lo interesante, lo espinoso de todo esto es, decían los mismos trabajadores en redes sociales, miren esta estrategia la están haciendo para no pagar utilidades, para ahí amolarse a los trabajadores. Qué curioso que este 97 por ciento de utilidades cayó. Es ahí donde se están sumando todas estas señalamientos, todas estas críticas en contra de este empresario. Me gustaría que para no perder la bonita costumbre, veamos algunos de los diversos comentarios que se generaron sobre este espinoso tema. Por ejemplo, Francisco López señaló, esta televisora codiciosa recibió dinero por parte del gobierno de Sinaloa para llevarse a Morelia a Mazatlán y no solo con eso pedía dinero al gobierno de Michoacán para que se quedara el equipo. No cabe duda de la ambición desmedida de esta televisora. Por otro lado, también señalaban el rata de Salinas Pliego, sacando más dinero como siempre y la gente comprándole, despierten. Y así como este comentario, encontrábamos muchos otros de personas que estaban llamando a un boicot en contra de este empresario. El último comentario que quiero mostrarles es este que señala Salinas Pliego evade impuestos y todavía quiere recursos del gobierno que lo saquen de las comisiones que cobra el Banco Electra o pida un préstamo a Banco Electra o Banco Azteca. ¡Wow, wow, wow! ¿Cómo la ven familia? Con todo este modus operandi de chantajes, de no solamente beneficiarse no pagando impuestos, sino por otro lado, queriendo presionar para recibir más beneficios, llámese de los empresarios, llámese del gobierno o llámese de nuestros hermanos con el uso y el préstamo de sus instalaciones. Así es como están sucediendo las cosas. Me gustaría, mi querida familia Nopal Times, que me dejaran en los comentarios qué creen que vaya a pasar con este señor, hasta cuándo creen que vaya a seguirse saliendo con la suya o que sea que opinen que salga su ronco pecheruelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerden, infórmense y nos dejen ver la cara de Nopal. ¡Nos vemos! Si muero por haber salvado a mi país, mis hijos estarán orgullosos. Yo puedo ver a mis hijos de frente. Mis hijos no pueden decir, mi papá nunca reclamó y no nos defendió. Sí los defendí hijos, a ustedes y a mis hermanos mexicanos. Y si por eso me cuesta la vida... ¡Gracias! ¡Gracias!